como esta raza un saludo a todos, quiero mandar saludos al compa ryan ruiz que hoy nos fue a visitar alla al azteca boxing club y pues ahi este me echando todo el apoyo y tambien quiero saludar a todos ustedes que siguen apoyando, estan al pendiente de todo este gracias por toda su atencion, por su apoyo y pues nada aqui estamos esperando que confirme fecha, lugar y oponente, sea quien sea vamos a estar al 100 listos, ok? un saludo a todos y un placer en conocerte, compa ruiz muchas gracias por todo su apoyo y pues por su amistad no? y a todos ustedes tambien muchisimas gracias que dios me los bendiga